Me rindo porque Siento que es muy poco lo que das Me rindo y sé Que las cosas no van a cambiar No sé por qué te extraña Ya se veía venir Con tus actitudes lo más sano es no seguir Así Así Voy a poner un alto Pues ya fue suficiente Nada más no te aguanto He sido muy paciente Tal vez ese fue el error Aguantarte por amor Amor intoxicado Me voy a ir de tu lado Si no cambias Y reaccionas Habiendo más personas Me elegiste interés Pero hoy dije hasta aquí Me rendí Voy a poner un alto No te aguanto Pues ya fue suficiente Nada más no te aguanto He sido muy paciente Tal vez ese fue el error Aguantarte por amor Amor intoxicado Me voy a poner un alto Me voy a poner un alto Me voy a ir de tu lado Si no cambias Y reaccionas Habiendo más personas Me elegiste interés Pero hoy dije hasta aquí Me rendí 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 Me rendí